La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra Estrellas y nubes Arco iris Lluvia, viento y tornado La vaca sabe mugir La rana sabe croar Mi mano, mi mano Tiene cinco dedos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Dedo pulgar Dedo índice La mochila, el lápiz, el libro El papel, el borrador El gusano La mariquita La hormiga Mercurio, venus Tierra, Marte Música